¡Semios! ¡No quieren guerra! ¿Sabéis lo que más me asusta de ellos? Que no necesitan energía, luz, calor, nada. Esa es su ventaja. Es lo que los hace más fuertes. Los dos tenemos familia. Tú quieres proteger a la tuya y yo quiero proteger a la mía. Es la única posibilidad de alcanzar la paz. ¿Eres consciente... ¡No! ...de que van a atacarte? ¡Son animales! César, este es tu hogar. ¿Quién era? Un buen hombre como tú. César quiere humanos más que asimios. ¡No te muevas! ¿Le pegamos un tiro? Quizá. ¡Alto, alto! Eh, ¿está bien? ¡Jale! ¡Ah, ¿quieres un trago? ¡No, no! ¿Qué haces? Cuidado. Cuidado. Eso. César es el único que puede detener esto. No quieren una guerra. Salvaré a la raza humana. ¡César! ¡César! Salvaré a la raza humana.